El fin por atajos, direcciones y vidas, no escuché mi voz de no, no tuve en cuenta lo que quería. Llegó el funeral, el infierno de la mujer perfecta, si no te gusta lo que ves, ya sabes por donde está la puerta. ¡Vamos! 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 Ha llegado, el funeral te ha llegado, no hay muchas más, no es más.